Música Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te lo he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te lo he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme No quiero abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olay, lelulay Música Música Me duele al saber Que he sido un paso más En tu sendero en tu sendero de amor Olay, lelulay Olay, lelulay Música 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien Recuerda bien Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Música Ya no te mojes Los labios Ni me insinuas tus daños Eres tan bello Eres tan bello Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor Después Música 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 El mi orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Música Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, qué bello Qué bello, bello Ay, qué bello Música Música Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos un té Música Ay, eres tan bello Vea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que mejor Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tómame, bésame Con el tiempo Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que, cambié por ti Comentarán Que vivía muy pendiente de ti Y si no estás Ser feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Te juro me has temblorado Que importa Si es así Déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me da Soy feliz No, no rompas Ese brujo Jujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me da Soy feliz No, no rompas Ese brujo Jujer Déjame por siempre Junto a ti Embrújame con tu pasión Hazme en su grupo de ilusión Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has temblorado Que importa Si es así Déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me da Soy feliz No, no rompas Ese brujo Jujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí He quitado y he cantado por ti Que me da Soy feliz No, no rompas Ese brujo Jujer Déjame por siempre Junto a ti Jujer 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 No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento El nudo del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Pa' que gozas mi canción Pa' que gozas mi cumbia Con ritmo y sabor Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Para que suene la conga y que suene el timbal Para que suene la conga y que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Conga, timbal, conga, timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Congal Timbal Congal Timbal Ángel Veneras, goza la lluvia Upa, upa Llama, llama, llama Amigo 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 Gracias por ver el video. Oye mujer, lo que has provocado en mi, no tengo explicación, me hondo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que has visto. Y esto es, la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix. Oye mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y soy nada. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentara, con el polen más fino del mundo, construí tu cama. Trabajaba panal por panal, mientras descansaba, me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas. Y te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda. Y yo sabía, abeja reina vendría mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. Te ofrecieron un trono mejor, donde tu reina harás. Desayunas caviar con champán, todas las mañanas te podrán sobornar, pero nunca te darán su sombra. El amor, mi querida señora, con hadas de compra. Y te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina, una colmena, abeja reina de oro y seda. Y yo sabía, abeja reina vendría mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina. ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, me pisa a temblar, a temblar de miedo. Diciéndome que nunca había sentido sensación. Así, en su vida. Así, en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor. Música Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, te plomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida En su vida, que si eso es el amor Que si eso es el amor Música Voy a ver al gajefe coyote, el mayor de la tribu luchona Es que quiero pedirle la mano de su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega, que no sale porque es de la hermita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Música Que gusto de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te derro que esté bien, Winona Música Música Winona ya quiere la boda, y al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños, me la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega, que no sale porque es de la hermita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Música Que gusto de mirarte como estás, Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Te juro que te derro que esté bien, Winona Oh, 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 oh No me importa, sin nada No me importa, sin nada No me importa, sin nada My No me importa Gracias por ver el video. 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 Y 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 Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo luz de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha que divide un corazón Pero de un lado solo tú, del otro lado solo yo Tengo sed de ti, pero no quieres darme de beber porque prefieres La cobija de otros brazos donde te entregas sin amor, no puedo ver en tu mirada de metal es tu color Y yo, muriéndome de amor, muriéndome de rabia Y tú, la comunidad llena de soledad porque sé que me amas Y yo, haciendo otra canción, invito de ilusión, invito de esperanza Y tú, tú tienes alma de acero Tengo luz de amor en la mirada Tengo luz de amor en la mirada, dibujo corazones en el cielo Tengo luz de amor, donde te entregas sin amor, no puedo ver en tu mirada de metal es tu color Y yo, muriéndome de rabia Y yo, muriéndome de amor, muriéndome de rabia Y tú, la comodidad llena de soledad porque sé que me amas Y yo, haciendo otra canción, invito de ilusión, invito de esperanza Y tú, y tú, y tú, tú tienes alma de acero ¡Viva! Esto lo gozamos, lo bailamos, se llama ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Licenciado Leopoldo Cano Cosa! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te quede niño Con el alma misiones Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escamba de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando ¡Tapó, tapó, tapó! Julio César Guerrero Julio César Guerrero ¡Legonda! 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 Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que dé niño Con el alma ambiciones, más resulta como todas Fue un error haberte amado, se me escapa de las manos Tu rostal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo en el llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Pienes minas se rozan, y mi alma está llorando Chaquira, guilliga, goza, goza Paquito ¿Por qué será que tú cantar? Trae un ritmo de cumbia ¿Por qué será que tú cantar? A lo lejos se escucha Con un eco de fregonar De un ritmo A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tú cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata ¿Por qué será que tú cantar? Trae un ritmo de cumbia ¿Por qué será que tú cantar? A lo lejos se escucha Con un eco de fregonar De un ritmo De cantores De un ritmo De un ritmo De cantores A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tú cantar Vamos a cantar Esa orquesta acompáñeme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Este es mi cantar! ¡Ole, ole! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Un ángel malvado me ha engañado y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor, y solo soy culpable de este amor, solo yo. Vivo en esta historia del chico que la amaba sin control. Y escribo esta canción que refleja todo el dolor de mi corazón. Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba. Pero en su interior, y de solo interés, era mala. Muy mala, muy mala, era mala. Un ángel malvado me ha engañado y vivo el sufrimiento de estar a su lado. Yo solo soy culpable de este amor, y solo soy culpable de este amor. Yo solo soy culpable de este amor, y solo soy culpable de este amor. Solo yo, solo soy culpable de este amor. Solo yo. Un ángel malvado me ha engañado antes de edad, yo lo soy culpable de este amor. Si te gusta de este amor los drinking, si te gusta de este amor aseix, soy culpable de este amor. Durante toda esa canción, ese bet食 gallons de agua勝re. No, yo solo soy culpable de este amor. Escándalos Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Es un escándalo 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 Es un escándalo Escándalo Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me detalle, por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente, y mi manera no la voy a cambiar Cumbia ¡Vaya sonora, Dinavita! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! Gracias por ver el video. Amame, quiéreme, si no puedo vivir, enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, si quieres que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Amame, quiéreme, si no puedo vivir, enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, si quieres que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Música 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 Será porque dentro mío ya es un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Junú, qué Until tú Ay, cómo duele Voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Me crucé a ti, voy a morir Ay cómo duele esta vida sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Audiojungle 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 AudioJungle